Pilar Rivero con invitados especiales, Pili, buenas noches. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas noches, efectivamente. El próximo mes, Sucre se viste con lo mejor que tiene porque se va a realizar la PECPO Internacional 2017. Mira, hicimos muchas cosas, al final estamos ya con la ingeniera María Teresa Dallens, ella es presidenta de la Federación de Empresarios Privados y cabeza de esta actividad. Ingeniera, qué gusto, buenas noches, bienvenida a todo Apulmón para conocer de esta gran actividad que ya está a la vuelta de la esquina. Buenas noches. Buenas noches, primeramente, y luego a Priscila, un saludo cordial. Realmente estamos a muy pocos días de una gran fiesta que vamos a vivir, desde el día 3 al 12 de noviembre, y queremos que esa fiesta sea una fiesta de todo Bolivia. Hemos tenido y hemos estado haciendo gestiones para que esta feria sea todo un éxito. Ya en febrero de este año hemos tenido nexos con diferentes empresas para poder hacer de que estas vengan con sus exposiciones, no solamente, digamos, de la nacional, sino internacional, ya que a partir de noviembre de este año, tenemos la certificación para realizar ferias internacionales. Entonces, hemos hecho todas las gestiones necesarias, juntamente con la Honorable Alcaldía Municipal, que es parte de la fundación, está ayudando absolutamente todas las organizaciones. Estamos viendo detalles que en algún momento, en el anterior año, nos ha resultado un obstáculo, pero ahora creo que ya tenemos, justamente gracias a la Policía, a Tránsito, a la Alcaldía, para que esta feria sea todo un éxito. Y no solamente se trata de exposición de todo lo que significa el comercio, la industria, el agro, sino también que tenemos espectáculos durante las nueve noches donde se van a desarrollar esta feria. Tenemos espectáculos internacionales, nacionales y obviamente locales. Es un atractivo para toda la ciudadanía, pero también no solamente es eso, sino que queremos que con el tiempo esta feria sea una transferencia de tecnología y conocimiento. Que conozcan a la gente de afuera qué hace Chuquisaca en su industria, en sus fábricas, y también que los chuquisaqueños conozcan qué hacen con la tecnología que hay afuera. Entonces, tenemos empresas internacionales, entero, y creo que es nuestra primera versión de feria internacional. Bien, Priscila, como has podido escuchar, ha resumido, creo, en un minuto, la ingeniera, todo lo que va a ser esta gran actividad. Pero si tienes alguna consulta, yo le paso el teléfono a la ingeniera para que puedas realizar las consultas, que estoy segura hay por demás. Priscila, adelante, por favor, con la consulta. Gracias, querida Pili. Presidenta, es un placer tenerla en todo a pulmón. Es un evento muy importante porque se tendrá presencia internacional de países. Cuéntenos qué países ya han confirmado su presencia. Bueno, tenemos Cuba, tenemos Italia, tenemos Alemania, Estados Unidos, España, que están haciendo el esfuerzo para poder venir hasta Sucre. Sucre, bueno, es un poco alejado de, digamos, de Santa Cruz, que es donde llegan muy fácilmente los vuelos. Es un vuelo más, es un tramo más a Sucre. Pero agradecemos la concurrencia de toda esta gente que está haciendo el esfuerzo para poder venir y ser parte de esta exposición, de esta feria y exposición. Y además, a través de estos medios, pues, agradecer a las empresas nacionales que también hacen el esfuerzo de poder venir. Pero queremos darle toda la comodidad y se ha estado trabajando en esto todos estos meses para darles todo el apoyo necesario para que realmente las empresas se encuentren como en casa. Definitivamente es una invitación importante para que la población entera pueda volcarse a la capital. Bueno, la fecha empieza, la apertura de la feria se va a realizar el viernes 3 de noviembre. La inauguración oficial será el 4 de noviembre, con un acto solemne, donde estarán autoridades nacionales, autoridades departamentales, autoridades locales. Y, bueno, posteriormente a eso, tenemos dos grupos internacionales, que son Yambao y Diego Ríos de la Argentina. Con estos dos grupos vamos a realizar la inauguración oficial de la feria y exposición. El día lunes vamos a tener una noche Coca-Cola de rock, donde estarán Lobos del Barrio, Sebastián Gutiérrez, Matamba y Octavia. El día 6 es Noche de Humor, donde, bueno, comienza la quimera, estará el cómico Raúl Mamani, Pocholo, y se damos con María Juana. El día 7, martes, Noche Palace Bar, estará codificar Slow a J. Diego. El día 8, Noche de Fashion, donde se elegirá a la reina de la feria, habrán modelos de Santa Cruz. Se tienen invitadas especiales, y, bueno, va a haber una noche de pasarela y de fashion. Y estará, finalmente, en la parte final, Malocumbala, que es de la ciudad de La Paz. El día 9, Noche San Mateo, estará Popcorn, Gravedad Cero, New Crisis Band y Cumbia Juan. El día viernes es Noche Paseña, donde también habrá interesantes grupos, como Zona Pública, Andy Losbros, Sinley y Fandango. Y la noche principal de la feria será la noche francesa, donde tenemos un grupo internacional que viene de México, y es la Sonora Dinamita. Y, finalmente, la noche clausura, que sería el día domingo 11, donde habrá, bueno, un grupo, Miss Swing, Código Rojo y Abanda Sombra. Bueno, qué agenda, presidenta, definitivamente no podemos perdernos esta Expo Sucre Internacional. La invitación está hecha para que usted pueda disfrutar de todo lo que tiene la capital. Un abrazo grande para usted, gracias, Pilar, por este contacto, y vamos a hacer seguimiento a todo lo que vaya sucediendo. Buenas noches, presidenta, gracias. Muchas gracias por esta cobertura, Priscila. Realmente, un agradecimiento de parte de toda la Fundación Fexpa hacia este prestigioso canal y el programa suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y nos vemos en la Expo Sucre Internacional. Gracias. Gracias.